Estamos de regreso, esto es Cultura Radio Ritmo noventa y seis punto cinco, calentando tus noches, Jamie Coman lo tiene nueve las manos, y está más grande ahora. Señores, he visto, he llegado a la conclusión que una gran parte de los dominicanos trabajan para beber. ¿Es verdad? Sí. Eso es verdad. Trabajan como para beber, porque que yo estoy viendo como que la calle está ardiendo en fuego. Entonces, yo quiero hacer la pregunta, ¿para qué tú trabajas? Porque yo trabajo para ropa. A mí me encanta comprar todo eso trapo. Mi sueldo y todo se me ven eso. ¿En qué se va tu sueldo? Comiendo. La verdad, la verdad. Obvio. Hay tres cosas en las que se va mi sueldo. ¿En qué? En mi hijo. Ajá. Obligado, ¿verdad? En viajes. Ok. En viajes. ¡Qué fina! Ay, sí, qué fina, mi amor. Yo no me equivoco ahí, querida. Y en comida, de verdad. En comida. Entonces, la pregunta Jamie Comas. ¿En qué tú gastas tu dinero? 531-9650. Yo creo que yo gasto mi dinero en mi hijo, mi familia, mi novia y gasolina. ¿Para eso tu trabajo? Yo voy a decir que le va muy bien a todos, porque los cuartos miembros van en gasolina. No, no, la gasolina queda en cuarto lugar, porque hay que responder el primero. Hay que responder el orden. Sí, por orden la gasolina va al final. ¿Para qué tú trabajas? ¿Para qué tú trabajas? Buenas. ¿O para quién? Con Vegas. Dímelo. Tranquilibri. Hola. Ay, Dios mío, yo no creo que estaba metida. Estaba en el campo de excursión. La única semana que me gusta, porque mira, la familia mía que de aso quiero saber. Oye, los cuartos miembros se van lamentablemente en mujeres. Baja el radio. Ajá. Mi dinero se va en mujeres. Ajá. En carros, y mi cristalcito, como me gusta, cosas así. Ok. Nada duradero. Aló, bueno. 531-9650. Pregunta Jamie Lacomas. ¿Para qué tú trabajas? Buenas. Aló, bueno. Dímelo. Aló. Sí, ¿para qué tú trabajas? El ingeniero Michael que habla. Dime, ingeniero. Mira, yo trabajo para, supuestamente, para gasolina, para mi hija que tiene doce años, y para ayudar a mi madre. Muy bien. Escríbelo un beso para Jamie. Escríbelo un día en a Jamie. Aló. Lo voy a esperar. 531-9650. ¿Para qué tú trabajas? Tengo miedo. Tengo miedo. Dímelo. Aló, ¿cómo están todos? Buenas noches. Todo bien, mi hermano. Qué bien, qué bien. Aló. Sí, ¿para qué tú trabajas? Te escuchamos. Ahora mismo, ahora mismo, yo estoy trabajando para mi negocio. Para tu negocio. ¿Cuál es tu negocio? Eventos. De eventos. ¿Qué clase de eventos haces? Eventos artísticos, sociales, empresariales. Gracias. Bueno, aquí hay dos. Sigue ahí duro, mi hermano. Buenas. Dos animadoras. Dímelo. Buenas noches. Buenas. Para los bancos yo trabajo. ¿Pero qué? Hipoteca. Qué rico haciendo crédito. No, ya está jodido. Eso preta, no tiene que uno agobiar. Bien, ya está jodido. Gracias. ¿Para qué tú trabajas? 531-9650. Cuéntame. También los tigres, los tigres. Buenas noches, muchachones. Buenas. Bueno, yo trabajo para tres cosas. Para inversiones, para gasolina y para bugarrones. Bien, bien, pero bien, bien. Yo apoyo eso. Oh my God. Te faltó decir lubricante. Lubricante también te faltó decir. Y preservativo. Y pañales para cuando se le dé. Recuerda que él sí deciste, aunque no mate. Sí, sí. Aló. Por vagina o por el aro existe. Dime. Buenas noches, buenas noches. Buenas. Lo mío yo lo gato, el primero en restauranteo. Ahí se va casi todo. Ropa, ropa, novia y mami. Bien, muy bien. Bien, gracias. Muy diplomado. Aló. Dos buenas inversiones. Buenas noches. Buenas. Cinco tres uno noventa y seis cincuenta. Pregunta Jamie. ¿Para qué tú trabajas? ¿Para qué tú trabajas? Buenas. Dime. Buenas. Sí, me has hecho romo. ¿Y qué? Eh, bueno. Ajá. Buenas. Yo, no sé, bueno, yo trabajo para que para los fines semanas. Yo compro marihuana y uy, que ya, tranquilo ahí. Yo paso un mes a lo de conmigo chido. Gracias. Dile no a las drogas. Dime. Está muy diplomático. ¿Eso es diplomático? Ah, ¿él no fue diplomático? No, él no, él no, pero el anterior porque me cambió. Ah, pero. Pero digan cuál es su vicio, mi amor, porque el vicio mío es mi ropa. ¿Interior? Ambas. Todo tipo. Todo tipo, todo. Todo. Mentira, ponlo en integrado. Aló. Dime. Fíjala, pa' que la vean. Está comprando ropa interior. Aló. Oye. Ajá. Yo trabajo para resolver problemas. Ah. Lo tuyo de otros. Lo mío en la casa. Se me dañó una llave del baño. Apagar el plomero. Ya. No pasa bien una semana cuando se dañó una vaina en la luz. Apagar. Mána, múdate. Múdate. No pasa una semana cuando me chocan. Arreglo una vaina en el vehículo. Una pregunta, mi amor. ¿Tienes novio? No. Esa es la solución de tu problema. Tienes que conseguir tu novio. Búscate un. Búscate un marido. Bueno, yo estoy. Es hora de buscar un palo y no de cova. Podemos ir. Dale. No para que te resuelva todo, pero sino para la mitad. Por lo menos el sexo le ayuda a resolver ese problema de la tajería. Esa es la clave. ¿Viste? Esa es la clave. No es que él te va a mantener ni que te va a ayudar. Es que te va a aliviar. Es que cuando te relajas, drenas una energía que atrae lo bueno, la prosperidad y los problemas. Yo no le iba a decir así, lindo. Yo lo que iba a decir, cuando tú tienes un novio y se te daña una tubería, tú lo que. Ay, me mola. Me da por otra tubería. Venga, fégate de aquí para que te olvide de eso. Él sabe. Plá, plá, plá. Venga, agarra esta tubería. Le digo, oye lo que hay. Hay una tubería mala. Llega, voy a hacer unos fríticos con salami para que resolvamos eso y después. Yo pensé demasiado. ¿Te gusta que te conecten la tubería? Sí. ¿Eh? Pero bueno. Porque cuando se conecta la tubería es bastante heavy, ¿eh? A mí me gusta conectar tuberías. Tégate el micrófono, papi. De hecho, es que ese micrófono está lejos, dale. Tégate de la tubería. Tégate de la tubería. Tienes que ponerte los dijeros para que te escuchen. Aló. Dímelo. Oye, tengo rato pensando de que para qué que yo trabajo. Y a mí hasta allí, yo no sé en verdad. Para tu novia. Aparte del negocio. Aparte del negocio que tengo, tú sabes que hay que invertirle mucho dinero. Pero después de ahí, ah, para tarjeta llamada, para llamar para allá. Claro. Ay, qué lindo. Para poner recarga. Eh. O mandar una picadera cultura. Eh. Claro. Ah, mira, eso es una buena idea. Mátame el número. Gracias. 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 Gracias que Somaly le pide algo a un oyente. Es que. También está momento. Comida. 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 No. No. Pero dime. Somaly. Somaly está mentirando. Oye, él es un alma que no sabe en qué gasta su dinero. Mi amor, pero te doy un motivo de vida. Te entiendo. Traer comida. El hombre va en coche contigo. Somaly, que es verdad. Todos se reservan con comida. Es verdad. No. ¡Aló! Dímelo. Te equivocaste, linda. Ajá. Eso también. Pa' pagarlo, ya. Ahí, pa' qué más. Pa' pagarlo. Hagan un segmento pa' que la gente hable como que derrilen por otra cosa. Ah, es verdad. Más adelante. ¿Qué? Finanzas impersonales con cultura. Dime. Claro, que amusión. Tranquilo, cuéntame. Yo, mis dos vicios son cabaña y videojuegos. Bien. ¿Cabaña, fue que dijo? Ajá. ¿Con hombres o con mujeres? Espérate. ¿Qué? Con mi mujer. Todo más como hombres. ¿Y qué? ¿Le tiene miedo ahora? ¿Vas a hablar bien? No, miedo no, pero, 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 si yo tengo mi mujer, que yo vas con un hombre. Claro, es verdad. Bueno, mira, es que no especificaste. Gracias, te estás cortando. Buena. Pregunta Jamie. Puente de lugar. ¿Para qué tú trabajas? Para salir de todos estos problemas que tengo. Ojalá. Ojalá. Tanta gente joven. Ojalá salga de problemas. ¿Para qué? ¿Para qué tú trabajas? Bueno, en realidad son cuatro, son cuatro opciones. Yo te bajo para cambiar mi vehículo. Ajá. Bien. Lo que contribuye en la casa con mi mamá. Bien. El pago de la universidad. Bien. Lo que quede me lo he votado y espera que yo en el quinto o el treinta o el nueve. Muy lindo. Bien. Qué lindo. Dígalo bebedores. Claro. Me quede me lo he votado. ¿Qué se hace? Mil pesos. Tengo mil pesos. Bueno, pues explotalo. Explotalo. Qué lindo. Nada. Vamos a una pausa aquí. Tenemos una invitada luego de la pausa. Y luego va Lili. El huracán. Así que mantente en sintonía con. Vengo fuerte. Cultura Radio por Ritmo 96.5. Calentando tu noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!